... Alberto Fernández en su rol de presidente pretémpore de la CELAC en una reunión que incluyó a ministros de educación de toda América Latina habló de lo que pasa con la guerra, con el conflicto entre Ucrania y Rusia y dijo deberíamos unir voces para pedirle al norte que paren en alusión claramente a las consecuencias de ese conflicto pédico. La pandemia todavía no terminó y cuando la pandemia, todavía estamos peleándole a la pandemia, la realidad es que está en una guerra, otra vez en el norte y como siempre pasa, en el norte estallan las guerras y en el sur las padecemos porque esa guerra que se desató en el norte, desató, valga la repetición, un proceso en la suba de los alimentos que al sur del mundo lo afecta peligrosamente. Miren, ese cuadro lo pintó Antonio Berni, un pintor argentino. Ese cuadro data del año 62 según leo en su firma. Uno mira ese cuadro y puede ver el mundo del presente. El norte arriba explotando bombas, matando gente, diputándose el poder. Y el sur abajo sufriendo la precariedad, la carencia, el hambre. ¿Cuánto tiempo más el sur va a seguir soportando esa realidad? ¿Cuánto tiempo más el sur va a ser un testigo pasivo de un mundo que nos dijeron que se había globalizado, pero donde el sur no es parte, solo mira? Y digo esto porque cuando falten los alimentos vamos a incumplir la primera condición que tenemos para educar a nuestros chicos y a nuestras chicas, que es alimentarlos adecuadamente. Es darle las proteínas que necesitan en sus primeros años de vida para que logren el desarrollo necesario en su capacidad cognitiva. Yo me pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte, ¡paren! En nuestro continente tenemos un país que lleva seis décadas, seis décadas bloqueado económicamente. Y sobrevive como puede. Avergonzarnos, tendríamos que estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente. En nuestro continente, un país hace cinco años está bloqueado por una disputa política y en plena pandemia lo bloquearon. Cuando la solidaridad era más necesaria que nunca. ¿Cuánto tiempo más vamos a mirar esto como si esto no nos pasara?